Ay tú me llamas siempre, siempre, siempre que estoy con mi novia Que tú quieres verme, que quieres probarme todita las horas Yo no sé, yo no sé, yo no sé ¿Qué me pasa contigo mujer? Yo no sé lo que tienes Pero sí sé que algo va a suceder Vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Y vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Si yo soy el que te gusta y disfruta, cada beso que te doy bajo la luna Deja porfa de perder el tiempo, disfrutemos de nuestra aventura Si conmigo es que tú quieres, si te atreves, hace la locura que tienes en mente Solo disfrutemos del presente, que en mi cama yo quiero tenerte Vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Oye Restrepo, pero tócale, tócale a la carrabalí Y yo no sé, yo no sé, yo no sé ¿Qué me pasa contigo mujer? Yo no sé lo que tienes, pero si sé que algo va a suceder Vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Y vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, qué me pasa contigo mujer Y yo no sé, yo no sé, qué es lo que conmigo vas a hacer mi amor Aunque conmigo puedes hacer lo que quieras Vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Y vengocemos que no haya testigos, para el mundo tú y yo somos amigos Vengocemos que no haya más nadie, salgamos escondidas a la calle Y yo no sé, yo no sé, qué me pasa contigo mujer Ay yo no sé, yo no sé, qué es lo que usted quiere saber Ay yo no sé, yo no sé, qué me pasa contigo mujer Ay yo no sé, yo no sé, qué es lo que usted quiere saber Ay yo no sé, yo no sé, qué es lo que usted quiere saber